¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo conversatorio. El día de hoy tenemos un homenaje a los 37 años del álbum Clicks Modernos del maestro Charly García. Y para tal efecto estamos contando con un gran amigo de la comunidad del vinilo, Ernesto Moscoso, coleccionista, melómano, integrante de nuestra querida comunidad, quien el día de hoy nos va a hablar y nos va a comentar sobre un repaso histórico de este disco. Así que todos quedan cordialmente invitados a participar de este hermoso conversatorio que lo estamos lanzando a partir del día de hoy con grandes, grandes coleccionistas. Ernesto, muchas gracias por estar acá. Bienvenido a este Facebook Live a través de la comunidad del vinilo y este homenaje a Charly García y Clicks Modernos. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Un placer estar contigo y, bueno, apoyando tu idea, ¿no, Antonio? Fabulosa la idea, Antonio, de hacer este conversatorio sobre uno de los discos más íconos, ¿no? Del maestro de Charly García, justamente su segundo disco Clicks Modernos, ¿no? Que son 37 años, ¿no? Desde 1983. Fue lanzado justamente el 5 de noviembre, ¿no? Y fue grabado en Nueva York, ¿no? Sí. Así es, Ernesto. La historia, obviamente, de este disco es muy interesante, ya que Charly García venía de grabar el álbum Yendo de la Cama Living, el primer, se supone que el primer disco solista de Charly García después de la disolución de Cero Girán. Y, bueno, como bien tú decías, emprende este disco, pero previamente a eso hace un concierto en Cerro Cabrilo Oeste el año 1982, cerrando 1982 con unas 25 mil personas, previo a este disco. ¿Qué nos puedes comentar de este, de la antesala de este gran disco de Clicks Modernos y Charly García? Bueno, el primer disco, ¿no? Justamente tiene el tema icónico, ¿no? Yendo de la Cama Living, que todos lo conocen, ¿no? Bueno, también comentarte que ese vinilo fue sacado, ¿no? Doble, con la banda sonora de Pubis Angelical, ¿no? Es una obra excelente, ¿no? Bueno, después de este concierto que tú hablas, Charly Soka se van, ¿no? A Estados Unidos y justamente casi, ¿no? O sea, casi producido y económicamente pagado por el mismo Charly, ¿no? Allí en los estudios, ¿no? Tenía que llamarse justamente este disco como uno de sus temas en el Clicks Modernos, Trapos Nuevos, ¿no? Pero Charly caminando, ¿no? Caminando afuera del estudio, se encontró con un graffiti hermoso en las paredes que es muy popular, ¿no? Justamente en el título dice Clicks Modernos, ¿no? Charly está justamente sentado fumando detrás este graffiti, ¿no? Dice Modernos Clicks, justamente de esto da el título del disco, ¿no? Fue también... Fue producido, ¿no? Acompañado también por Pedro Aznar. Pedro Aznar estaba en los estudios en Estados Unidos grabando justamente con Pat Mepenny, ¿no? Y justamente él es el bajista para este disco, ¿no? Y el ingeniero de sonido justamente es Joe Barclay, ¿no? Bueno, en las anécdotas, ¿no? Charly como va, se encuentra y él toma, ¿no? Justamente a este productor, habla, ¿no? Habla de él justamente y todos los músicos que grabaron el disco son estos, ¿no? Son iguales americanos, ¿no? O sea, norteamericanos, ¿no? Está Lossi Carton, Lossi Sherbelli y el queridísimo Pedro Aznar, ¿no? El queridísimo Pedro Aznar, ¿no? Exactamente, querido Ernesto. Estamos justamente en tu habitación, en tu lugar, en tu espacio donde están tus discos de vinilo. Está tu colección de la discografía de Charly García, está tu equipo de sonido, tu tornamesa. Y, bueno, en este conversatorio vamos a ir repasando, vamos a ir conversando y vamos a ir mostrando estos hermosos discos que tú tienes. Uno de los coleccionistas más importantes del rock argentino que tenemos acá en la comunidad del vinilo. Bien, te lo decías. Mira, mira. Sí. Mira, Antonio, o sea, yo a Charly lo conocí con el vida, hermano. O sea, justamente el 91, 92 de mi etapa, escuché un tema, ¿no? En la radio que justamente fue esta canción para mi muerte. Y me fascinó tanto que no sabía el título. Y justamente con un amigo de la infancia, bueno, desde la juventud, como es Antonio Alipaz también, él justamente tenía, mira, en esa época tú sabes, ¿no? De jóvenes, estudiantes, hermano, no sé, tenía un peso, ¿no? Y peor para comprar discos, me acuerdo. Y yo te acuerdo que me conocí con así montones y montones de cassettes de de casa, hermano. ¡Fucha! Y Antonio me hacía el favor. O sea, él tenía discos originales y me los grababa de ahí. Alguna vez también me prestaba, pero muy pocas veces. Más que todo me lo graba. Mira que yo empecé por ahí. O sea, ese gusto de los 90 y sobre todo de la época del 70 del rock argentino. Y todo lo debo al maestro Charly, porque cuando me lo copiaron el casetito Vida, hermano, fue un descubrimiento así total en la música. Amé todas sus canciones, las canté, traté de escribirlas. Mira que en esa época tampoco había mucha computadora, ¿no? Pero me di el modo, ¿no? De poder transcribirla, visitar internet y algunas otras cosas y poder ver más allá. Bueno, Antonio, no sé, quisiera compartir un poquito de la discografía que tengo de él, que es poquita, pero quisiera mostrarte para que podamos ver un poquito lo que es el maestro. Aquí te comparto, hermano. Claro que sí, querido Ernesto. Vamos a ir adentrándonos a lo que es la habitación de Ernesto y vamos a ver la discografía de Charly García. Vamos a ver los discos. Ernesto, ¿qué tenemos ahí? Bueno, esta es una recopilación, ¿no? Una recopilación, edición boliviana, ¿no? Fue bastante sonada aquí en este momento. Fue uno de los primeros vinilos que tuve. Y aquí justamente está el disco Vida, ¿no? Vida. Este fue uno de mis primeros discos. Mira cómo es la casualidad, es una edición argentina, pero lamentablemente, mira, son desde el 90 hasta la fecha, son casi 30 años que poseo este disco y tiene un tema dañado. Asimismo, lo quiero y me gusta escucharlo, ¿no? Y cuando salta el disco, voy un cachito a la tornamesa y me pongo a ponerlo, ¿no? Este es un disco muy amado para mí, la tapa y todo eso. Aquí está el Instituciones y pequeñas anécdotas sobre las instituciones, ¿no? De Charly. Aquí está justamente lo que es el Adiós Sui Generis. Cerú Girán, este es uno doble, ¿no? Que es de Editarons de Cien, el uno y el dos. Este también es lo mejor de Charly García. Me encanta por los temas, es una buena recopilación. Este disco salió en edición nacional. Exacto, este es de 1988, si no me equivoco. Sí, es de esa época. Exactamente. Resumen justamente los discos de Sui Generis, algunas canciones de Cerú Girán y obviamente hasta... Discos solistas, ¿no? Exacto, sí, sí. Está yendo de la cama living, nos siguen pegando abajo, demoliendo hoteles, no llores por mi Argentina. Y en el otro lado, que es lo que tú decías, ¿no? Son canción para mi muerte, confesiones de invierno, peperina, algunos temas de Cerú Girán y el fantástico pubis angelical, ¿no? Bueno, en esta parte encontramos el parte de la religión, el Seinomor. Esta es La Máquina de Hacer Pájaros, justamente La Máquina de Hacer Pájaros, como se tituló. Esta es una recopilación. Es el primer disco después de la disolución de Sui Generis y es la nueva banda, ¿no? Es antes de Persugieco, ¿no? Es antes de Persugieco, ¿no? Sí, exacto. Oscar Moro, José Luis Fernández, Gustavo Basterica, Carlos Coatilla, Charlie García, ¿no? Mira, o sea, tanto fue mi afición cuando volvió La Fiebre del Este, que este disco me costó muchísimo, te cuento. Entonces, La Espera, El Dinero, todo eso, fue una recopilación, fue uno de los primeros discos que tuve de Cerú Girán. Es hermosísimo este disco. Y ese es el primero, ¿no? El primero de Cerú Girán. Te cuento que cada disco, bueno, tiene su historia, ¿no? A verlo cómo conseguílo. Ese también es Confesiones. Confesiones. Es justamente Gaterfall, ¿no? El tango, ¿no? El amado tango con Pedro Aznar. Este disco es hermosísimo, es disco, ¿no? Hermosísimo. Y este es el segundo disco de La Máquina de Hacer Pájaro, justamente el Película. Películas que terminó siendo el último disco de esta conformación tan importante. Pioneros en el rock progresivo argentino, La Máquina de Hacer Pájaro. Charly García un poquito ahí se cansó, se aburrió y fue a buscarlo a Brasil, a David Le Bon, para proponerle una nueva propuesta, una nueva propuesta musical que luego sería Cerú Girán. Sí, bueno, aquí tengo el Cerú. Este es un disco memorable también. Es el encuentro, ¿no? De 1992, el disco, con unos temas hermosísimos, ¿no? El disco de bicicleta también, de Cerú Girán. Y este es justamente el que hablabas, ¿no? Es el disco doble, donde está viendo de la cama living y el pulso angelical, ¿no? Es igual Gaterford, para B. Es hermosísimo este disco. Más que todo sobre el disco instrumental, ¿no? De Charly García y la típica tapa, ¿no? El Cómo Conseguir Chicas también, el Tango 4, y la Vuelta de Cerú Girán. Exactamente. Realmente, Ernesto, tienes una colección. Es una pequeña, aunque no lo creas, Antonio. Es una colección pequeña porque, no sé, a veces yo quisiera tenerlo todo, pero es lo que no se puede, Antonio. Pero realmente eres uno de los coleccionistas más importantes, aquí hablando en la ciudad de La Paz, de Charly García, de Roca Argentino. Y justamente la idea de este conversatorio es repasar un poquito los discos que tú tienes. Y ahora, adentrándonos un poco a lo que es este homenaje que estamos haciendo a Charly García y Clips Modernos. Bien, tú lo decías, ¿no es cierto? Charly García, después del álbum Yendo a la Cama Living, se fue a Estados Unidos. No con la intención de grabar, de hacer un disco, sino simplemente de escuchar nueva música, ver nuevos repertorios. Y de ahí le da la idea de producir algo nuevo. A partir justamente del contacto con Pedro Aznar, del contacto con otros músicos también. Y justamente llega a este estudio, ¿no? A Electric Lady Land, de Jimi Hendrix. Y justamente lo ubica a este Joe Blaney, que finalmente sería el productor de este disco. Con un, como dicen, con poco dinero, pero en un estudio grande, ¿no es cierto? Exacto, sí. Fue una cosa muy impresionante. ¿Qué nos puedes contar de esa anécdota? Bueno, en las anécdotas, ¿no? Bueno, él entra, ¿no? Y dice, ¿no? Yo quiero contratar este estudio, dice. Y le dicen, ¿no? Los representantes del estudio le dicen a Charly, tu papá debe ser rico. Charly, ¿sabes cómo es su onda de él, no? Buena locada, pero es un ser queridísimo. Al lugar donde va, hay mucha gente que lo quiere, que lo estima. Es un ídolo, para mí y para todos. Y le muestra la plata, ¿no? La plata, y justamente él estaba con Soca ahí, ¿no? Y, ¿qué eres, cafecito hermano? Le sirve. Y él empieza a ver el estudio, ¿no? Los 14 canales que tenía ahí, el estudio donde graba, ¿no? Y, como te decía al principio, ¿no? Tenía que llamarse este disco Trapos Nuevos. Un tema que está incluido justamente en este disco, pero... Saliendo ahí, por la calle, andando del hotel al estudio, entonces se encuentra justamente este mural bastante icónico también, ¿no? Bastante icónico. Este disco es uno de los... Es considerado por las Rolling Stones el tercer disco más... En el ranking, ¿no? De las Rolling Stones es el tercer disco allá. Exactamente, pero para la gente, vamos comentando, ¿quién es Joe Blaney? Este productor estadounidense que justamente fue el que grabó Clicks Modernos de Charlie García. Bueno, él es el... Él es un máster, ¿no? En el mezclado. Justamente, Charlie también lo señala, ¿no? O sea, el momento en que viene, él quiere grabar justamente con él, ¿no? Es uno de los más conocidos productores allá en Estados Unidos y en la época, ¿no? También comentarte que en esa época también Charlie quería hacer muchas de las cosas que él escuchaba, ¿no? En esa época, en la música que él escuchaba y las cosas que quería hacer. Por ejemplo, este es un disco más... Disco, se le puede decir. Y también tanguero, ¿no? O sea, tiene ondas muy tangueras el disco. Sobre todo en los temas, ¿no? Por ejemplo, este tema de los dinosaurios. Él nunca admite... Charlie nunca admite que lo hizo para los militares, ¿no? Y la época que él pasó allá en la Argentina, ¿no? Otro tema icónico es justamente No soy un extraño, ¿no? Es un tema muy lindo, ¿no? Vancaste ese defecto. No me dejan salir plateado, sobreplateado. Temas muy lindos, ¿no? Ojos de videotape. Es un disco muy lindo. O sea, para escucharte, sentirte bien más que todo. Escucharlo de principio a fin como debe ser para escuchar un disco vinilo, ¿no? Un disco vinilo, ¿no? Exactamente. Y la idea de Charlie García en ese momento era grabar demos, ¿no? O sea, en otras palabras, clics modernos son demos grabados en un estudio grande, ¿no? Canciones realmente que resultaron fantásticas, hermosas, que todo el mundo ahora las admira, las escucha. Pero, bueno, Joe Blenning fue un productor que grabó, que produjo grandes agrupaciones. Vamos repasando, por ejemplo, estuvo con Kate Richard, estuvo con The Clash, grabó con Prince, Beastie Boys, The Beat 52, Joe Ramón y Tony White, entre otros. Entonces, estamos hablando de un productor grande que produjo este grandioso disco. Sí, exacto, Antonio. Fue uno de los discos más escuchados, sobre todo en Argentina, ¿no? Cuando él volvió, Charlie volvió a la Argentina en diciembre, justamente lo presentó el disco, ¿no? Con los G&T, con Fabiana Cantillo y Fito Páez, ¿no? Fue un boom para la música, más que todo, para redescubrir un género que ya iba, ya desde un principio, iba estableciéndose en la década de los 80, ¿no, Antonio? Exactamente, querido Ernesto. Entonces, así es como comienza este repaso por la historia de Clicks Modernos, con John Blenning, que agarra, escucha el yendo de la cama al living, le parece una cosa interesante, y se anima a grabar justamente las canciones del futuro Clicks Modernos, de Charlie García, que lo tenía en demos, y bueno, finalmente lo produce. Pero, ¿cuáles fueron los músicos? ¿Cuál fue la estructura que acompañó a este álbum en grabación? Estamos hablando de algunos músicos importantes de gran trayectoria. Exacto, justamente, bueno, como Charlie, ¿no? O sea, por ejemplo, Charlie tenía, o sea, tiene su onda, ¿no? O sea, es decir, iba escogiendo uno y otro músico allá, ¿no? Y por suerte se comunica con Pedro y Pedro le soluciona el camino, ¿no? Porque Pedro también ya conocía a algunos músicos allá en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, estaba Lassie Carton en guitarras, Cassie Sheverell en batería, y Doc Norwan en el saxo. Exactamente. Y una de las complicaciones que tuvo fue justamente con el baterista de John Hammer, Tony Smith. Este baterista, muy reconocido, muy capo, pero no le convencía a Charlie García. Entonces, Charlie García tomó una decisión. Siguiendo, dale, dale, Antonio. Bueno, bueno, justamente cuando viajó a Estados Unidos, se compró este equipo de batería electrónica, el TNT 808, que es un equipo que anteriormente ya lo había trabajado y yendo a la cama living. Entonces, decide, mire, voy a samplear la parte de la batería y algunas cositas vamos a utilizar de Tony Smith en este disco. Entonces, justamente, agarra este equipo, que en ese momento era un Roland TNT 808, y lo pone en el disco, lo graba, y ahí es la parte de la batería. Exacto. Bueno, Charlie también tuvo una antesala, ¿no? Justamente el primer disco de Seru Hiram se graba allá, ¿no? En Estados Unidos. Él ya tenía una pequeña visión de la tecnología que en ese momento corría, ¿no? Era un poquito superior a la que había en Argentina, ¿no? Cuando él entra al estudio, descubre nuevas cosas y nuevas técnicas también para la grabación, ¿no? Y justamente con este técnico. Exactamente. Y también, como tú bien decías, estaban también otros músicos. Estamos hablando de Larry Carlton, quien grabó las puertas del disco Off the Wall de Michael Jackson, además de trabajar como sesionista para Sammy David Jr., Kinsey Jones, Steely Dan, Johnny Mitchell, Polanka, y nada más ni menos que John Lennon. Exacto. Fue realmente una constitución de grandes músicos que acompañaron a esta gran edición de Charlie Galton. Exacto, Antonio. Bueno, no sé si podemos escuchar el hito del disco, Antonio. Claro que sí, querido Ernesto. Vamos a escuchar un poquito de lo que es este maravilloso disco Clicks Modernos acá en la tornamesa de nuestro querido amigo Ernesto. Acá en la página de la Comunidad del Vinilo. Estamos transmitiendo en vivo y directo. Son las 21 horas con 21 minutos. Mientras preparamos este disco que todos estamos esperando escuchar en vinilo, en vivo. Vamos a escuchar un poquito para que nuestros queridos amigos de Facebook no nos bajen la transmisión. Y bueno, compartir con ustedes un poquito de lo que es Clicks Modernos y Charlie García. Bien, querido Ernesto, ¿qué canción vamos a escuchar para toda la gente que nos está siguiendo en este momento? Justamente el primer tema, ¿no? Nos siguen pegando abajo, ¿no? Vamos. Vamos. Ese es justamente el tema que a muchos gusta, ¿no? No soy muy extraño. Sí. Ponle un poquito de volumen, Ernesto. El tranzas, ¿no? El famoso tranzas. Y ese es justamente, ¿no? El temita de Nuevos Trapos, que tenía que ser el título del disco, ¿no? El título original. El título original de Long Play, exactamente. Bueno, antes que nos bajen los detalles, hermano. Fue un gustazo compartir este discaso. Esta te cuento que es una edición peruana. Bueno, recién también se editó, ¿no? Ve Antonio, recién la sacaron justamente con el Piano Bar, sacaron, no me equivoco, este año sacaron estas dos ediciones. Pero esta edición es de época, te cuento, pero es de producción peruana. Bueno, te cuento que las producciones peruanas tienen buen sonido, o sea, ni qué quejadas. Y además tiene muy buena presentación, ¿no es cierto? Sí. La portada, el insert. Han respetado bastante bien la edición original. Sí, mira, como te puedo mostrar, este es el insert. Está un poquito dobladito por los años también. Y en la parte trasera, lo cuidaron muy bien, o sea, anteriormente se hacían así las cosas, ¿no? O sea, bastante bien. Inclusive con la calidad también, ¿no? La calidad es conido, se guardaba mucho. Sí, Montoni. Exactamente, mira, yo te cuento que yo tengo la edición venezolana, es la versión original de 1983, que evidentemente no tiene el insert, pero bastante bien igual la tapa, el disco, bien conservados, muy buen sonido. Y como bien tú dices, en esa época las producciones realmente se bajaban con los libros de esa época tan linda, ¿no? Con este álbum tan hermoso, Clicks Modernos, de Charlie García, 37 años, estamos recobriendo un poquito su historia. Acá en el búnker, en la sala donde está toda la discografía de Charlie García y nuestro querido amigo Ernesto Moscoso, acá en la comunidad del vinilo. Exacto. Bueno, no solamente, como les mostraba, no solamente tengo a Charlie, ¿no? Tengo también otras pequeñas joyitas que, bueno, en próximas ediciones volveremos a tomar, ¿no? Exactamente. Pero te cuento de que sí, en la década del 90 sí, me seguí mucho, me seguí mucho, me enclaustré en esto que es el mundo del rock argentino, no solamente en música, discos, también en muchos libros. A Zoxana le debo agradecer porque dice libros que no se pueden conseguir gracias a ella, pude leerlos los libros, ¿no? Un saludo cordial a Zoxana, también a Guille, a Guille del Perú, de la aldea. En Perú, un programa que hacía él, que es igual un fanático a morir de Charlie, ¿no? Un saludo al Guille allá en Perú, estimado Antonio. Y a la comunidad, ¿no? A Pablito, a Pablito Vargas. Él fue el que nos reunió aquí para hacer esta vida más fácil, que puedo decir, con esta pasión que nos gusta, esta cosa que nos desestresa, hermano. Exactamente, querido Ernesto. Vamos leyendo algunos comentarios, y bien que dices, estamos transmitiendo a la comunidad del vinilo y queremos mandar saludos a toda la gente que nos está siguiendo. Por ejemplo, te cuento que está Fernando Fernández, de la radio Patota del Blues, de la Argentina, que nos está siguiendo. Felicitaciones desde Argentina, gran programa. Después, felicitaciones a Ernesto, de parte de Fernando Fernández, de la Patota del Blues, le mandamos un cariñoso saludo. Igualmente, Fernando, igualmente un abrazo a la distancia, hermano. Siguiendo con esta pasión que nos gusta de los vinilos y la música del maestro, ¿no? El maestro de Cádiz García. También tenemos a Pablo Urioste, que nos manda aplausos por esta transmisión que estamos haciendo y compartir con la gente la historia de Clicks Modernos, 37 años. También tenemos a nuestra querida amiga, que es también parte de la comunidad del vinilo, Roxana Arias, que nos dice, gracias por compartir tu pasión musical, Ernesto. No, un placer, un placer. Y también, hermano, a tú, Antonio, ¿no? Fui la idea de esto. O sea, gracias, Antonio, por esa disposición, esa, más que todo, esa prestación, hermano, sin decidir nada, ¿no? Gracias, Antonio. A ti, pues, querido Ernesto. También tenemos un saludo de Javier Zamora Rodríguez. Bella colección, Ernesto, me da mucha envidia de la sana. Un saludo, hermano, un saludo, Javier. Mira, esta pasión viene de alguien. O sea, muchas de las cosas que tengo aquí, yo las conseguí en la ceja, en la feria, hermano. O sea, con tan Antonio Alipaz, los domingos nos íbamos ahí, hermano, y nos veníamos cargados. Inclusive, ¿sabes qué? Gastábamos el dinero del pasaje de vuelta, nos veníamos a patas a la casa. Y era una experiencia linda, te cuento, ¿sabes por qué te digo? O sea, cada uno bajaba con 10, 15 discos, hermano, así cada domingo. Y nos reuníamos en la noche. Y decíamos, y yo le decía, o sea, miraba algo interesante de él y le decía, hermano, préstame, le decía. Ya, hasta mañana no más, le decía. Porque ya sabía que íbamos a intercambiar o íbamos a comprar, o sea, hasta conseguirlo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez nos hemos peleado allá en el alto por aquí, traiéndonos, ¿no? De los discos, hermano. Toda una experiencia, te cuento, Antonio. Cada vinilo tiene su historia. Tiene su historia, realmente tiene su historia, su anécdota. Ese momento cuando nosotros vemos el disco y a veces no contamos con el presupuesto, ¿no? O a veces contamos con el presupuesto y lo dejamos reservado y pasa otra persona, se lo lleva, nos ha pasado un montón de veces. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocó la oportunidad de ver cómo conseguir Chicas de Charlie García de 1988, la versión boliviana. En ese momento, yo, para mí, era hasta parte de la religión. O sea, para mí Charlie García no era más. Y de ahí para adelante no conocía. O sea, no es que no conocía, sino no la entendía. Para mí ya no era el Charlie García. Entonces, lo dejé pasar. Mira cómo me arrepiento en este momento de no haber podido comprar ese disco, que es hermosísimo, ¿no? Justamente cuando ya Charlie García vino a Bolivia a la paz del año 1968 y lo estrenó este disco, ¿no? Exacto. Le tocaron muchos temas aquí, ¿no? Vino dos veces, ¿no? Se presentó en el estadio de Hernando Cides, ¿no? Con toda su banda. O sea, eso también es otra historia de los confiertos, ¿no, hermano? Porque antes, con 20 pesitos, hermano, o 30 pesitos, ibas tempranito y estabas cerquita del escenario, ¿no? Ahora tienes que poner arriba de mil rujas, ¿no? Para estar ahí. Sí, sí. Ahora están divididos, fraccionados los lugares para poder ingresar a los teatros, a los lugares para poder ver a tu artista favorito. También tenemos los saludos de Huáscar Adrián Cajías, gran integrante también de la comunidad de Dinilo, coleccionista, melómano. Una persona realmente que tiene bastante conocimiento. Hermosa colección, querido Ernesto. Saludos. Igualmente, huasquita, hermano. Hay algunas cosas. Mira, que él le copió a la frase que le dice, no, no puede tenerlo todo. Y es verdad, hermano. No puedes vender tu casa y comprarte discos, ¿no? Pero el mejor de los casos, yo te digo, o sea, a veces, muchas veces yo he pensado en comprar discos que comprarme un buen aparato, ¿no? Pero a veces el sonido y muchas cosas hacen también de esto, de la música, ¿no? Exactamente. Como bien tú lo decías, cada disco, cada momento tiene su historia, su anécdota. Y también, como lo decía Huáscar, ¿no? O sea, tú quieres tenerlo todo, pero no puedes llegar. Exactamente. Incluso a veces, como coleccionistas, como melómanos, tenemos que sacrificar varias cosas, incluso cosas personales, se podría decir, por conseguir esa joya musical que se encuentra en ese lugar y que tienes que conseguirlo. Sí, así. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Encontrar esos discos tan hermosos y únicos que ahora, gracias a Dios, algunos los tenemos en casa. Sí, exacto. No es lo mismo escucharlo, digamos, por MP3 o en un CD, ¿no? O sea, el disco vinilo es saber saborearlo, vivirlo, escucharlo de principio a fin, ¿no? Hay obras hermosísimas que a veces tú pones dos hasta tres veces en la noche, ¿no? Es una cosa hermosa, ¿no? Pero también hay, yendo Antonio, también es una envidia saludable, ¿no? Por ejemplo, yo a Huáscar muchas veces me comentó que conseguí esto y yo, ¡te hermano! Ese disco estoy buscando desde él. Y yo a veces también le comento algún disco que conseguí o que tengo. ¡Uy, te hermano! ¿Qué tienes? O sea, es una envidia saludable, ¿no? Y ahí también compartimos el conocimiento y el gusto, ¿no? A veces, por ejemplo, yo te digo, Antonio Lipas es un fanático de King, mira, él tanto escuchaba, buscaba esas cosas que, bueno, a mí ya me logró encantar, ¿no? Y también, yo también colecciono cositas de King Grimson, ¿no? Son cosas saludables. Son cosas saludables. Querido Ernesto, también tenemos el saludo de nuestro gran amigo Gabriel Feldman. ¡Ah, mirá, guá, mirá, guá! Sí, Clips Modernos estuvo en la presentación de Luna Park en Buenos Aires, diciembre de 1983, uno de los mejores discos del rock en español. Otro dato, esta semana cumple 50 años el disco Almendra. El 11 de octubre se subirá un documental a YouTube. Un saludo enorme a Gabriel Feldman, quien lo tuvimos en la feria, en el festival, en la Expo Bolivia, donde la comunidad del vinilo tuvo una hermosa entrevista igual con Gabriel Feldman. Le mandamos un cariñoso saludo. Muchas gracias por estar en ese programa. Exacto, igualmente a Gabriel, un saludo. Estaremos ahí participando de este documental hermosísimo que son los 50 años del disco de Almendra, ¿no? Su primer disco. Tu micrófono. Mi querido Ernesto, exactamente. Exacto. Y comprometemos también con algunos amigos de la comunidad del vinilo en hacer un homenaje a Almendra, que ya se vienen estos 50 años, que podríamos hacer una especie de exposición como la que tú hiciste, pinchar algunos discos y contar un poquito de la historia de este icónico grupo, ¿no? De Luis Alberto Espineta, del Miro Molinari, tantos músicos. Rodolfo García, ¿no? Rodolfo García, etcétera. Que, bueno, gracias a Dios, ellos siguen vivos, excepto Espineta, que desde el cielo nos está mirando, nos está guiando y está viendo este programa seguramente. Exacto, Antonio. Sí, me gustó otra vez compartir esta noche contigo y con todo el grupo de Facebook. Exactamente, Ernesto. Tenemos una consulta acá de Huáscar. Dice, ¿cuál es tu disco más preciado, querido Ernesto? Gracias por los saludos. Hermano, el disco que más me gusta es El Vida, ¿no? Con ese comencé y con ese voy a morir, creo. Es un disco maravilloso para mí, o sea. Es una... Para mí ha sido un encuentro conmigo mismo. Bueno, alguna cosa que hubiese querido escuchar en la vida es justamente los temas de este disco, ¿no? El tema de Estación en particular. Exactamente. El Vida fue justamente el primer disco de Sweet Jenner. Exacto. Cuando eres adolescente, estás en la edad de tus primeras chicas, esas canciones, no sé por qué, pero te llegan al corazón, te llegan al alma, sus letras tienen mucho sentido y empiezas a pensar y repensar. Sweet Jenner es justamente esa parte, ¿no? Esa parte de nuestra juventud. Las primeras canciones que escuchamos de Charlie Garcini, Tomé. Exacto. Muchos se han adentrado con ese disco y con las canciones de ese disco, ¿no? Para creerlo a este maestro Charlie Garcini. Exactamente. También tenemos saludos de Adrián Camacho Sandoval desde Cochabamba. Primera vez que los veo. Buenísima la transmisión. Saludos desde Cochabamba. Gracias por los saludos, querido Aldrin. Igualmente, Aldrin, a la distancia, hermano. Saludos, hermano. Bueno, querido Aldrin, queridos amigos de la Comunidad del Vinilo, queremos comentarles que, bueno, estamos en esta transmisión. Somos coleccionistas, somos melómanos, somos fanáticos del rock, del rock argentino. Ernesto es uno de los integrantes de la Comunidad del Vinilo y estamos compartiendo un poquito de la historia de Clicks Modernos, la discografía de Charlie García. Recordemos también que, por ejemplo, cuando llegó Charlie García a Bolivia, vamos a contar un poquito a la gente, digamos, de la Argentina que no sabe, digamos, que estuvo acá. Estuvo dos veces, ¿no? En 1988, 1989. La primera vez que llegó fue muy, muy controversial, ¿no? Hubo un grupo muy radical que no lo quería, pintaba grafitis, le decía homosexual, gay, un montón de cosas. Y Charlie García, pero como esa época como que lo tomó un poquito con humor y fue algunas cosas anecdóticas en el Estadio Hernando Siles de aquel concierto. ¿Qué nos puedes contarle de esa época, querido Ernesto? Sí, mira, fue algo icónico, ¿no? Las dos veces que Charlie se presentó aquí en La Paz fue justamente en el Estadio Hernando Siles, ¿no? El 88 y el 89, justamente para el disco Cómo Conseguir Chicas, ¿no? Sí, hubieron comentarios durante de las partes, los religiosos, ¿no? Decían que no, cómo va a venir una persona así, como vestía, ¿no? Con los panties y todo eso, ¿no? Entonces hubo mucha, un poquito de celo, especialmente de, en esa época también, ¿no? La sociedad un poco conservadora, ¿no? Era uno de los primeros mega conciertos que se hicieron aquí en La Paz, ¿no? Exactamente, Ernesto, fue una linda experiencia. Posteriormente ya llegó Charlie García a Bolivia nuevamente el año 2000 a Sucre para el Festival Internacional de la Cultura. Sí, exacto, entonces vamos a hablar y Ernesto estuvo ahí. Vamos con los saludos también. ¡Qué buen programa, Roberto Bayá Marañú! Muchas gracias, saludos, Roberto. Estamos repasando esta historia de Charlie García con Ernesto, nuestro querido amigo de la Comunidad del Vinilo. Roberto, un saludo, hermano. Gracias por escucharnos, ¿no? Y a seguir aumentando esta pasión que tenemos sobre la música. Gracias también a Victoria Cajillas Montaño, felicitaciones por el lindo programa La Comunidad del Vinilo, linda colección Ernesto, felicitaciones y muy buena presentación Antonio Cajillas, saludos desde Buenos Aires. Uy, mira, qué lindo, qué lindo, Antonio, qué lindo. Esta no va a ser la primera ni última, no va a ser, va a venir muchas ediciones más y con muchas personas. Por ejemplo, otro componente de la comunidad, Antonio Salazar es fanático de Espineta, que nos va a venir a hablar y mostrar su gran colección que él también tiene, ¿no? Exactamente, también Roberto Bayá Marañú nos dice, no fue en el Coliseo Americano. Sí, para aclararte, justamente en 1988 el concierto, la primera vez que llegó a Bolivia fue en el Estadio Hernando Siles. Ya para 1989, para el álbum, después de cómo conseguir chicas, filosofía barata, filosofía barata y zapatos de goma, fue en el Coliseo Americano, ya en un lugar un poco más chico, menos cantidad de gente. Justamente, seguramente, viendo temas de seguridad, etcétera. Pero bueno, esos fueron los dos escenarios. Querido Ernesto, para toda la gente que nos está siguiendo, ¿nos puedes pinchar algún disco de Charlie que tienes en tu colección para escuchar un poquito? Claro. Claro, claro. Vamos a seguir escuchando la música de Charlie García en vinilo, en vivo y directo, alguna fracción de segundos para toda la gente que nos está siguiendo. Es un disco, bueno, es una colección realmente envidiable, la que tiene Ernesto, acá en la Comunidad del Vinilo. Bien, vamos a escuchar. Escucharemos pequeñas anécdotas sobre instituciones. 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 Ok. ¡Gracias! Fue en pequeñas anécdotas sobre instituciones, ¿no? Exactamente. Este disco que finalmente fue el último álbum de Sui Generis. Exactamente. Antes de... Bueno, en estudio, ¿no? Porque posteriormente grabó el avión Sui Generis 1 y 2, que fue en el Luna Park, allá por septiembre de 1975, si mal no recuerdo. Y bueno, este disco Instituciones es realmente... Es envidiable tenerlo, porque es un disco ya que está coqueteando con lo que es la música progresiva. Y bueno, tiene cosas muy interesantes, ¿no? Exacto. Miran, un poco de contarte la historia sobre este disco, ¿no? Yo la conseguí sin la tapa, o sea, solamente el vinilo. Y unos 10 o 15 años después, Antonio Lipaz me lo consiguió la tapa, ¿no? Cosas que ocurren, ¿no? Aunque no lo creas, en la época de los 90 fue un santo grial poder conseguir los hijos de Sui Generis, ¿no? O sea... O sea, casi nadie quería separarse de sus vinilos, ¿no? Exactamente. Mira, te cuento que tenemos un comentario, una anécota también que nos cuenta. Aldrin Camacho Sandoval, gracias por sus saludos. Comentarles que aquí en Cochabamba, el maestro Charlie se presentó en el año 88 en el Coliseo de la Coronilla. Y lo anegótico fue que a medio del concierto, un sector del público le gritaba, marica. A lo que Charlie dejó de tocar, nos mostró su trasero y se retiró del escenario muy molesto. Sin duda, un momento anegótico histórico. Mira, querido Aldrin, es la primera vez que escuchamos esta anécota de Cochabamba con Charlie García. No sé si tú la conocías, Ernesto. No, mira, sí me estoy enterando que también se presentó allá, ¿no? O sea, porque generalmente ellos hacen giras, ¿no? En las ciudades más importantes de un país. Mira que es un buen dato este, que no sabía que Charlie se presentó allá en Cochabamba. Exactamente, en la Coronilla. Porque el año 2001, mira, vino justamente para el Festival de la Cultura, pero solamente se presentó en Sucre, ¿no? Una semana, no, unos cuantos días antes, Espineta. El viernes se presentó Espineta y Charlie se presentó el día miércoles, ¿no? Allá, pero solo hizo una ciudad, o sea, luego volvió a Argentina. También esto, o sea, hace un tiempo, ¿no? Porque ellos hacen giras por etapas del año, ¿no? No es todo el año que hacen giras. Exactamente, como bien lo dices Ernesto y Aldrin, gracias, gracias por compartir esa hermosa anécdota. Lo vamos a compartir en la comunidad del vinilo. Hace un tiempito hemos hecho un homenaje a los conciertos que se hicieron en Bolivia, ¿no? Y bien lo decías Ernesto, en la década del 80 los grupos que llegaron principalmente de la Argentina, Enanitos Verdes, Toda Estéreo, Miguel Mateo, Charlie García, venían a hacer giras, ¿no? Venían a ciudades importantes, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y hacían dos, tres jornadas y compartían con la música. Actualmente es llegar e irse, o sea, como fue en Sucre el año 2001, como tú bien lo comentas, ¿no? Sí, exacto. También vino Alejandro Lerner, ¿no? Justamente para, de los Humanitos Verdes, ¿no? El igual que ayer, para presentar justamente el tema, ¿no? Que cantaron a dúo aquí en el Teatro al Aire Libre. Exactamente, Ernesto. Bien. Bueno, justamente volviendo a lo que es el álbum Clicks Modernos, ¿qué significa para ti el álbum Clicks Modernos, para ti, querido Ernesto? 37 años que cumple, ¿no? Mira, el disco está rebosado de... Son los temas más sonados, los más hermosos, ¿no? Me gusta mucho la onda tanguera, también la composición, el ritmo, la música, sin desprestigiar, digamos, a un tema, Dinosaurios, ¿no? Que fue bastante más bajito en su este, ¿no? También disco muy sonado, Antonio. Es un disco muy memorable por mí. Te cuento que aquí en la comunidad, con los compañeros, ¿no? Hablando mucho, no conocen mucho este disco porque solamente hubo de época, ¿no? No lo conocen muchos, ¿no? Hablando de todos los temas, ¿no? Y la calidad del disco también. Exactamente. Es uno de los discos que en el transcurso de nuestra vida de coleccionista de Melona fuimos descubriendo posteriormente. Porque acá a Bolivia, me acuerdo que llegó la parte de la religión, ¿no es cierto? Cómo Conseguir Chicas, el álbum, el compilatorio que mostraste con la tapa de Yendo de la Cama al Living. Y por ahí me dicen que Yendo de la Cama al Living había edición boliviana. No sé si tienes el dato, Ernesto. Sí, 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 justamente lo sacaron. La edición suelta, el disco, ¿no? Sí, lo sacaron, te cuento. Pero nunca, nunca lo vi, te cuento. Es una cosa que nunca, no, no la vi. No la vi, no. Bueno, en otra, este también, en la época del 90, cuando sacó Filosofía y Zapatos de Goma, como el disco era amplio, entonces solo entraba en CD. Y estaban entrando también los CDs, ¿verdad? Pero sí, hay un disco vinilo de ese álbum, ¿no? Pero que se editó allá en la Argentina. Bueno, aquí más que todo habían discos nacionales, ¿no? No habían muchos discos importados. En La Figueroa había una tienda que traía discos importados, pero costaban un poquito caros, ¿no? No eran nada baratos a comparación de los nacionales, ¿no? Pero de ahí surge, ¿no? Como te digo, lo tradicional se puede decir de comprarse un disco a la semana o un disco al mes, ¿no? O sea, si no te compras un disco al mes, no eres coleccionista, ¿no? Sí, realmente. Realmente. Ese bichito que tenemos de ver un disco y de quererlo adquirir es una cosa que... Hasta conseguirlo, ¿no? Sí, realmente, hasta conseguirlo. Hasta vender el anterior y comprarlo de este. Es una adicción, queridos amigos de la Comunidad del Vinilo. Es una adicción, es una linda enfermedad que tenemos. Como decía, ¿no? Enseñale a tus hijos a comprar discos vinilos. No van a pensar en drogas, ¿no? Verdad, totalmente. Miguel Ángel Silva Cárdenas dice, seguramente refiriéndose a Clips Modernos, es un álbum muy adelantado a su tiempo. Para el tiempo, sí. Verdad, verdad. Muy elaborado, ¿no? Muy elaborado, muy... Muy al estilo de Charlie, porque Charlie siempre ha sido un personaje muy barguandista, ¿no? Siempre ha estado a la cabeza del rock en español y de la Argentina, especialmente, querido Antonio. Exactamente, y bien como dice Ernesto y Miguel Ángel Silva, cada disco de Charlie García no es similar. Cada disco es vanguardista, es muy diferente. Y Charlie García ha ido acomodándose de acuerdo a la época. No se ha quedado, digamos, en las cosas que hacía atrás, o en las cosas que estaban pegando en ese momento. Fue un poquito más allá. Y eso es justamente, tal vez, lo que llamó la atención de músicos internacionales, al propio Joe Blenning y a otros, ¿no? La diferencia que tiene Charlie García con otros músicos. Sí, mira, así como ellos o nosotros escuchamos a un Sting, a un Simon Garfán, que al comentarte del otro lado, ¿no? Simon Sting también escucha, escucha mucho del rock argentino. Mira, Spinetta, Charlie García son referentes, sobre todo por la música y la obra que ellos dejaron, que siguen haciendo, ¿no? O sea, se siguen encontrando algunas grabaciones de Flaco que las siguen sacando o por ahí escuchando, ¿no? Exactamente, Ernesto. También nos complementa a nuestro querido amigo Miguel Ángel Silva. Los discos eran muy caros en la Figueroa, ¿cierto? Filosofía barata y Zapatos de Goma, uno de los mejores álbumes. Exacto, exacto. Era un disco memorable, ¿no? No muchos lo conocían porque todo, como tú decías, yo me quedo con el parte de la religión. Hasta ahí quedaron con Charlie, ¿no? Pero este disco es muy lindo, o sea, tiene de todo. O sea, es un complemento de todo tipo de música, ¿no? Especialmente este tema, Filosofía barata, y también el tema, el himno nacional, ¿no? Que tocó y lo grabó en este disco, Filosofía barata y Zapatos de Goma. Y hablando de ese disco, ¿lo tienes? No, hermano, es uno de los que estoy licitando. Pero ya, ya, muy pronto. Muy pronto. ¿Tú lo debes tenerlo, no estoy yo? Te cuento que tengo hasta conseguir chicas que lo conseguía allá en la Argentina, pero lo tiene Huáscar, Huáscar lo tiene bien custodadito. Lo compartimos, lo compartimos. Bueno, querido Ernesto, te cuento que ya estamos llegando a la parte final de este hermoso conversatorio que hemos tenido contigo. Quiero que escojas un disco de Charlie García que te guste. Si quieres, puedes pincharlo un poquito para despedirnos. Puedes mostrarnos la portada para ir despidiendo a toda la gente también. Aunque no lo creas, mira este disco. Es el Cerur del 92. Mira, o sea, del vida me salté a esta época. O sea, no porque hubiese querido, sino pues es lo que había, ¿no? En esa época, es lo que había que escuchar. Entonces, me encantó también el tema instrumental, justamente el de transformaciones. Bueno, escucharemos un poquito de ese tema, querido António. Claro que sí, Ernesto. Mientras vamos preparando el disco de vinilo, acá en esta transmisión, en este conversatorio, La Comunidad del Vinilo, un programa de coleccionistas para coleccionistas. Y a partir de ahora, gracias, gracias realmente a toda la gente que nos está siguiendo, mandándonos sus preguntas, sus saludos. Vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas, conversatorios, charlas, con nuestros queridos amigos coleccionistas, integrantes de la Comunidad del Vinilo. Y a toda la gente también que le guste la buena música, el buen rock, va a tener siempre un espacio acá en este, en este, en esta página de la Comunidad del Vinilo. ¿Qué tenemos a Ernesto? Ya nos vamos acercando a la tornamesa del... Justamente el... Es justamente el disco Seru del 92. Se nos ha ido, Ernesto, por un instante. Creo que la emoción de poner tantos discos, y tan lindos y hermosos, tan hermoso material que nos ha compartido, que nos está compartiendo, justamente en esta transmisión que hemos hecho en este conversatorio, allá en la casa de Ernesto, allá en la Ciudad de La Paz. Y bueno, queridos amigos, prácticamente estamos llegando, estamos llegando a la conclusión del programa. Queremos mandarles a todos un cariñoso saludo. Muchas gracias por habernos seguido en esta primera transmisión que hemos tenido acá en la Comunidad del Vinilo. Y bueno, acá también nuestro querido amigo Roberto Bayama Arañón nos dice, hay un truquito para evitar que Facebook corte la transmisión por derechos de autor. Hay que subir un poquito el tip del disc. ¡Ah, muy bien! Muy bien, interesante, ¿no? Buena recomendación, porque justamente la idea del programa, la idea de estos conversatorios, es no solamente charlar, hablar, sino también compartir la música, compartir los discos, escuchar ese material, escuchar ese crash del vinilo que tanto nos gusta. Bueno, queremos agradecerles a todos, queremos agradecer a Ernesto por haber compartido con nosotros este programa, este primer programa de la Comunidad del Vinilo, hablando justamente de clics modernos, 37 años que ha cumplido el día de ayer y que hemos querido compartir con todos ustedes. Nos vamos a ver en una próxima edición con otro coleccionista, con otro músico también, que, bueno, con otro coleccionista, mejor dicho. Y, bueno, también nos siguen llegando saludos, nos siguen llegando comentarios. Miguel Ángel Silva dice, en ese disco de Cero General 92 grabaron a propósito un mensaje subliminal al revés de la pista. ¡Uy! Interesante ese dato. Interesante. Lástima que Ernesto en este momento se haya desconectado de la transmisión. Hubiéramos hecho la pruebita para ver. Pero seguramente lo vamos a grabar y vamos a compartir con ustedes. Quiero agradecerles por haber participado en este Facebook Live, en esta transmisión de la Comunidad del Vinilo. El día de mañana tenemos otra entrevista con el sector La Voz de la Naturaleza. Nos vamos a ver mañana a las 18 horas con grandes invitadas, con el tema justamente de los agronegocios, el tema de los transgénicos. Vamos a hablar un poquito en otra faceta medioambiental. Con nosotros, con la Comunidad del Vinilo y lo que es justamente la colección, esta colección tan linda y hermosa que nos apasiona. Nos vemos el próximo viernes con otro coleccionista, con más discos, con más música, aquí a través de la Comunidad del Vinilo. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!